El director del área de salud de OSA explicó que durante los últimos 15 días se refleja un incremento en casos de virus respiratorios en ese cantón de la región Brunca, entre ellos positivos con COVID-19. En las últimas dos semanas se han estado presentando pacientes con síntomas respiratorios y nos estamos topando con que los pacientes les hace la prueba para COVID-19 o el hisopato y están saliendo positivos. Se han investigado los 13 pacientes, hay varios pacientes que son contacto de los pacientes que se han estudiado y que han salido positivos, que no acuden a los centros de salud, entonces nosotros partimos de que son pacientes que estén COVID con exo igual y ha habido un repunte, repito, en estas últimas tres semanas. Es algo esperado, estamos en las fiestas de fin y principio de año y esta es la segunda semana de enero y estamos viendo el repunte de los casos COVID-19. Estas atenciones se reflejan en los centros médicos que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social y ya se reportó una persona fallecida en esa zona. En los centros de atención, tanto en los EBAIs, que se conforman en el área de salud de OSA y varios pacientes que han estado acudiendo al servicio de emergencias del hospital de OSA y entonces eso nos dice que efectivamente estamos ante un repunte o un bloque de casos de pacientes por COVID-19. Lamentablemente, hay una de las personas que acude a uno de los EBAIs, se hace la coordinación para que la reciba al hospital, de hecho fue la semana pasada, el hospital la recibe, se le hace el abonaje respectivo, se ha ven positiva por COVID-19 y lamentablemente la persona vecina de la comunidad de Palmar está en el deseo de complicaciones de COVID-19. Mantener las medidas de higiene es el principal consejo de los expertos. Las recomendaciones son las mismas que ya la comunidad conoce, igual distanciamiento social, lavado de manos, técnica de toser, técnica de estornudo, uso de mascarilla cuando hay muchos sitios o centros con muchas personas. Les pido de favor a la comunidad cuando lleguen algunos de los EBAIs, incluso a los centros de atención o de medicina en el Cantón, si tienen algún problema respiratorio, pueden utilizar la mascarilla o digan o mencionele al guarda, al que está haciendo el triage, al médico que viene con alguna afectación respiratoria, ahí se le puede facilitar también la mascarilla. Pero sí debemos extremar las medidas. Lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? Como ya no estamos en estado de pandemia, pues simplemente ya creemos que no va a seguir afectando y efectivamente ya sabemos que no es así. Un aspecto que destacaron en esa área de salud es la protección de las vacunas. Este aumento, según los expertos, viene de la mano con las fiestas y aglomeraciones que se producen al final de año.